Los programas son aptos para toda la familia. Cristovisión presenta Especial, caminemos juntos con San Agustín. Cuando canto, cuando rezo, cuando rio, cuando lloro, cuando juego, cuando estudio, Jesús siempre vive en mí. Cuando canto, cuando rezo, cuando rio, cuando lloro, cuando juego, cuando estudio, Jesús siempre vive en mí. Y ahora yo le debo mil canciones y alabanzas, oraciones que te agraden. Te invito a cantar así. Y ahora yo le debo mil canciones y alabanzas, oraciones que te agraden. Te invito a cantar así. Jesús, te adoramos, Jesús, te alabamos, Jesús, te cantamos, oh sana, aleluya, ven. Jesús, te adoramos, Jesús, te alabamos, Jesús, te cantamos, oh sana, aleluya, ven. ¡Oh sana, aleluya, ven! ¡Oh sana, aleluya, ven! Muy bien, queridos cristianos, un saludo muy especial para todos ustedes. Gracias por sintonizarnos. Y hoy en este programa de Música, Fe y Vida, queremos elevar un saludo para todos ustedes. Para muchos, buen día. Para otros, buena tarde. Para otros, buena noche. Porque sabemos que en todo el mundo estamos acá en sintonía. Y en este momento vamos a tener la oportunidad de vivir la fe por medio de la música. Sabemos que la música ha sido una gran expresión tan importante que la han utilizado muchas culturas. Todas las culturas que conocemos en la historia de la humanidad siempre se han apoyado en la música. Cuánto más nosotros que queremos transmitir la fe por medio de la música. Porque también, recordemos lo que decía, dicen que fue San Agustín el autor de esta frase, el que canta ahora dos veces. Pues sabemos que la fe también se transmite por medio de la música. Y esperamos que por medio de este coro Madaura, coro que tanto amo, un coro que quiero mucho, puedan llegar a todos ustedes algo del mensaje de Cristo, algo del mensaje de amor que queremos transmitir por medio de melodías, por medio de cantos. Y, por supuesto, algo también importante, la música alegra al ambiente. Nosotros, según el estado de ánimo, nosotros sintonizamos cualquier estilo de música. Y cuanto más, cuando queremos conectarnos con nuestro buen Dios, porque Él merece la alabanza, Él merece la honra. Y la música también nos puede llevar precisamente a ese estado sublime de encontrarnos con nuestro Dios y sentir esa presencia plena que nos inunda, que nos llena por medio de melodía, de canciones. Por tanto, queridos cristovidentes, sigamos conectados durante este tiempo. Vamos a participar de la música, viviendo la fe, para que así podamos tener vida. Y vida en abundancia, porque tenemos la vida de Jesús que nos da por medio de la misma fe, de la misma expresión. Con el coro Madaura estaremos degustando estos momentos tan bonitos. Después de esta canción que hemos interpretado, vamos a escuchar otro tema, que es del libro de las confesiones de nuestro padre San Agustín, el tema Mi Primer Historia. He sacado el libro 10 de las confesiones, en el numeral 16.1. Escuchemos y también hacemos una reflexión en torno a este estilo musical de nuestro padre San Agustín con las confesiones de nuestro padre. Permíteme que te cuente mi vida, Dios de bondad, mi creador. Tal vez, por mi ingenuidad, te cause sonrisas de amor. Aunque mi madre me explicaría cómo nací, de dónde llegué, de todos modos me preguntó, ¿qué he hecho para nacer? Por el momento que el misterio de la vida se entenderá como voluntad amorosa de tu divino quehacer. Vida manufaturada en las caricias de tus dedos, he hecho a tu semejanza para poder amar. Desde que nací, la piste mostrando tu ternura en detalle, con los brazos de mi madre, que brindabas protección. Y me alimentabas con esa leche, chorro de vida caliente, maná, algo que ya murió y que yo sigo viviendo. Ahora comprendo que el misterio de la vida se entenderá como voluntad amorosa de tu divino quehacer. Tira manufaturada en las caricias de tus dedos, he hecho a tu semejanza para poder amar. Después fui aprendiendo a sonreír, Primero dormido, luego despierto, solo con mi mirada hablaba desde mi interior. Y con travesuras y con los juegos fui aprendiendo a valorar un regalo que muchos desprecian. Y es el que semejanza para poder amar. Y es el que semejanza para poder amar. Ahora comprendo que el misterio de la vida se entenderá como voluntad amorosa de tu divino quehacer. Tira manufaturada en las caricias de tus dedos, he hecho a tu semejanza para poder amar. ¿Piensas que has nacido por accidente o por error de tus padres? ¿O crees que fuiste arrojado al mundo por casualidad? No, eres una criatura de Dios, a Él le perteneces. En sus planes ya estaba tu existencia. Mira que desde la infancia Él te ha protegido. Vive la vida, eres un privilegiado, porque tus ojos han visto la maravilla de la creación. Ama, alaba a tu Dios, eres un bebecito para Él. No te imaginas cuánto Él te ama. Sí, Él te ama. Y es el que semejanza para poder amar. Ahora comprendo que el misterio de la vida se entenderá como voluntad amorosa de tu divino quehacer. Y es el que semejanza para poder amar. Pues muy bien, este tema que hemos escuchado en mi primera historia, lo compuse en el año 2000, precisamente cuando estaba allá en el Colegio Agustiniano Norte y pues atendía a los niños y a los jóvenes en la orientación espiritual. Y precisamente conocí el caso de un joven, de un muchacho de 12, 13 años, que no quería para nada al papá, pese a que el papá era una persona que se preocupaba mucho por él, estaba atento a él. Y comenzamos a ir dialogando con el joven y retrocediendo, retrocediendo. ¿Por qué siendo un buen papá? ¿Por qué siendo una persona tan especial con su hijo, sea así de duro su hijo con su papá? Pues tuvimos que desplazarnos hasta el vientre. Y allá fue donde el papá tuvo cierta crisis emocional después del matrimonio, tuvo su crisis financiera y terminó siendo una persona un poco dura y difícil con su esposa, precisamente cuando aquel joven estaba en el vientre. Todas esas circunstancias las asumió este muchacho. Y sabemos muy bien que el vientre materno es la principal universidad que tenemos nosotros en la vida. Todo lo que ha guardado allá, todo lo que ha acumulado allá en el subconsciente y pues precisamente vimos que fueron situaciones que comenzaron a afectarle y que salieron a flote prácticamente cuando este muchacho ya tenía una edad en donde comienza a racionar más, a analizar más, a pensar más de la vida. Y ahí fue donde tuvimos que llegar a ese proceso de sanación y poder ver también el caso de tantos niños, tantos jóvenes, tantos adultos que viven frustrados porque se enteran que nacieron por situación de, llamémoslo así, en este momento un accidente, que el papá y la mamá en algún instante cayeron, se unieron y ahí tuvieron al bebé, inesperadamente lo tuvieron. La mamá, hay casos en donde intentó abortarlo pero las cosas de Dios se dieron para que no se diera ese aborto y de todos modos el niño nació. Todo eso queda en el corazón, queda allá en lo profundo del subconsciente de la persona y eso tiene que sanarse, por supuesto, se tiene que sanar. Y para aquellas personas que han experimentado esa realidad es importante que lleguen allá al interior, limpien su alma. Jesús tiene esa capacidad de limpiar todo lo que queda en el inconsciente y en el subconsciente porque hasta que no se sane esa circunstancia la persona va a estar sufriendo y no se da cuenta por qué sufre. Vive amargada la persona, vive triste, vive desanimada y vive en un estado caótico y eso es lo que se tiene que evitar porque en muchas ocasiones nosotros nos maltratamos. Nosotros vivimos la vida triste, deprimida y no tiene por qué ser así cuando sabemos muy bien que muchos hemos tenido la oportunidad de ver las maravillas de la creación. otros no pudieron y por esto en este momento quiero elevar un silencio pequeñito y un instante para pensar en nuestros niños que han sido abortados. Muchos son muchos y más en este tiempo en donde el país se ha vuelto más macabro que porque tienen derecho a un aborto. como tienen derecho a desordenar su vida a veces porque a veces eso pasa también tienen derecho distisque a abortar cuando sabemos muy bien que la vida es un don de Dios, es un regalo de Dios y pues bueno, tantos chiquitines que no pudieron conocer esta maravilla de la creación una memoria muy especial para ellos de corazón y sabemos que Diosito los tiene allá, ha recibido esas almitas bonitas allá gozando y los tiene en el coro celestial de los ángeles pero también quiero motivar a todos ustedes para que valoremos la vida, para que la amemos y todo aquel que por alguna circunstancia tal vez ha pensado en atentar contra su vida primero piense en tantas personas que están en las clínicas tratando de luchar por salir adelante y sobrevivir y a la vez piense otra cosa cuando fuiste ese microorganismo de espermatozoides fueron miles y millones que salieron en la carrera buscando el óvulo y solamente uno logró fecundar y fuiste tú por tanto todo ser humano tiene esa capacidad tiene el talante para luchar contra las crisis, contra las dificultades todo tiene solución por esto siempre amemos la vida y nunca estemos buscando otras alternativas más en estos últimos tiempos que están metiéndole a los niños y a los jóvenes la mentalidad de que si le hacen bullying de que si no tiene una buena relación con papá o mamá pensar en el suicidio eso antes no se daba cuando nosotros éramos chiquillos cuando éramos niños nunca nos enterábamos de que un chiquitín de 10 años, de 12 años se quitara la vida nunca, eso nunca existía entonces que está pasando las tendencias se están mostrando hoy en día de esa posible opción para los que tienen problemas cuando tenemos la oportunidad de salir adelante y de luchar la crisis no es para toda la vida y precisamente más como cristianos católicos que somos como aquellas barcas que estamos para zarpar no somos barcas que nos quedamos ahí en la orilla las barcas no se hicieron para estar en la orilla haciendo nada no, salimos nosotros bajo esa oportunidad de zarpar y sabemos que cuando zarpamos cuando salimos al mar adentro allá nos encontraremos con tempestades pero esas tempestades nos llevarán a madurar más y seguir adelante así que todos ustedes hermanos, hermanas, amemos la vida tenemos que amarla, tenemos que quererla porque hay mucho que vivir y hay que mucho disfrutar pero sí, con Dios porque sin Dios es muy complicado vivir una vida en felicidad a continuación con el coro Madaura vamos a escuchar esta interpretación del canto de las criaturas hay varios cantos a las criaturas por ejemplo tenemos el cántico de Daniel que está en la Sagrada Escritura por supuesto hay un cántico San Francisco de Asís también ahí tiene otro cántico y por supuesto cómo no quedarnos atrás con San Agustín cuando tenemos nosotros que tienen hay tres santos que hablaron mucho de la teología ecológica San Buenaventura San Francisco de Asís y por supuesto San Agustín cómo no tener en cuenta algo tan bonito que amar la creación entonces primero vamos a escuchar la interpretación del coro Madaura y luego vamos a escuchar el porqué de esta canción Pregunte a la Tierra y a todo cuanto en ella existe a los cielos, a los mares, a los árboles y plantas Pregunte a los pájaros que alegran con sus cantos si el aire que el hombre respira si son de esa divinidad No, 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 no somos Dios Él nos creó, Él nos formó, nos ubicó y destino para bien de la humanidad No, 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 no somos Dios Él nos creó, Él nos formó, nos ubicó y destino para bien de la humanidad Pregunte a su lado a todas esas cosas que están a mi alrededor de mis sentidos y mi vida Pregunte con mi mente mis talentos, mi contemplación y ellos me respondían con su hermosura y mi sanidad No, 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 no somos Dios Él nos creó, Él nos formó, nos ubicó y destino para bien de la humanidad No, 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 no somos Dios Él nos creó, Él nos formó, nos ubicó y destino para bien de la humanidad Me pregunté a mí mismo a mis manos bien formadas a mis ojos, mis oídos y mi boca con que canto Soy un hombre que ama un cuerpo que mira al exterior y un alma que comparte la intimidad con Dios No, 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 no somos Dios Él nos creó, Él nos formó, nos ubicó y destino para bien de la humanidad No, 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 no somos Dios Él nos creó, Él nos formó, nos ubicó y destino para bien de la humanidad No, 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 no somos Dios Él nos creó, Él nos formó, nos ubicó y destino para bien de la humanidad No, 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 no somos Dios Él nos creó, Él nos formó, nos ubicó y destino para bien de la humanidad No, 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 no somos Dios Él nos creó, Él nos formó Él nos formó, nos ubicó y destino para bien de la humanidad Muy bien Este tema del canto de las criaturas es sacado del libro de las confesiones en el libro 10 10, 6, 2 Este texto lo compuse en el año 1998 y estaba observando como San Agustín un enamorado de la creación eso sí, Él tiene unos escritos increíbles sobre la naturaleza sobre la teología ecológica y sobre todo como Él conecta la belleza de la creación para llegar a una belleza suprema eso es una de las precisamente las pruebas de la existencia de Dios que Él escribe frente a esta realidad porque todo está tan bien hecho está tan bien creado que no lograremos nosotros igualar a nuestro Dios imposible el mismo Dios que está creando día a día y sigue creando porque crea a la humanidad la sigue creando los niños que van naciendo va creando también todo lo que es el sustento diario el alimento el Señor nos da de comer todos los días no existe ninguna empresa ninguna fábrica que sea capaz de inventar o crear o producir un mango como lo crea Dios jamás incluso aquellos que han querido jugar a ser Dios se han equivocado se han frustrado intentaron hacerlo con esa famosa oveja doli y nada ahí fue una falsa creación y cuando las personas comienzan a jugar a ser Dios pues se equivocan se equivocan porque jamás seremos capaces de llegar a ser como ese Dios Supremo y pues lamentablemente hay teorías muy fuertes hoy en día que juegan a eso juegan a querer ser Dios estos agnósticos y tantas personas que se creen tan superdotados tan importantes se creen lo último y siempre hablan de derechos y derechos míos pero nunca hablan de deberes esa es la cultura que se está presentando hoy en día hay que demostrarle a ellos que nunca seremos capaces de alcanzar ese poder inmenso de nuestro Dios eso sí Jesús nos dice en el Evangelio San Mateo capítulo 5 versículo 48 sean perfectos como es perfecto nuestro Padre Celestial pero que caminemos hacia la perfección día a día y para caminar hacia la perfección San Agustín nos recuerda que primero hay que reconocer la falta hay que reconocer el error pero a veces se nos olvida pedir perdón reconocer decir si me equivoqué fallé se nos olvida eso cuando tenemos que ir caminando hacia esa perfección que nunca la lograremos aquí en la tierra jamás pero algún día estaremos allá en la gloria del Padre y mientras tanto estaremos disfrutando de esta creación tan hermosa es que todo está bien sincronizado y es una belleza si por ejemplo nosotros analizamos las flores que colorido Dios pinta en las flores y en la misma naturaleza y nadie será capaz en estos últimos días por supuesto por las mismas circunstancias se han hecho flores artificiales pero eso nos damos cuenta a metros a muy cercano espacio y hasta lejano espacio de que las flores por supuesto son como una característica que embellece el lugar pero por supuesto estas flores son como circunstancias simplemente para los momentos pero no es lo mismo no es lo mismo o sea por supuesto sí quienes hicieron esto muy chévere me gusta pero no es igual nunca seremos capaces de igualar a nuestro Dios porque aquí no hay vida las flores si tienen vida tanto que si llegara una abejita aquí a pulmizar la misma flor se siente tumbada porque comienza a verlo el mismo olor la manda para otro lado cierto las mismas abejas dicen no estos hombres no saben hacer las cosas bien el ser humano no es capaz pero llega donde una flor de verdad increíble y ahí comienza a pulmizar por esto hermanas y hermanos si siguiéramos hablando de tantas cosas que tiene la creación que son tan hermosas tan lindas no alcanzaríamos para estar en nuestro canal cuando sabemos muchas cosas más que tenemos que presentar en este hermoso canal pero quisiera ir hacia este gran coro que tanto amo el coro Madaura este es un proyecto que viene desde mucho tiempo atrás comenzó allá en la parroquia Inmaculada perdón en la parroquia Nuestra Señora la Consolación cuando era párroco allí en esta parroquia y ahí comenzó este proyecto inclusive mi sobrino Camilo me acompañó en este proyecto de iniciar el coro Madaura allá en esta parroquia llamado así precisamente porque San Agustín vivió en este en aquel lugar cuando tenía esta edad y por eso quisimos ver que también fue un chiquito un chiquillo muy alegre juguetón y pues bueno ellos también experimentan esa alegría y esos juegos entonces allá nació en esta parroquia Nuestra Señora la Consolación luego me desplacé a Bucaramanga y allá también tuve este coro con los niños de allá de este lugar el mismo uniforme ellos tienen la misma vestimenta precisamente porque algo importante para alabar a Dios es la pureza de corazón y eso por supuesto lo vemos en la Inmaculada Concepción el color azul y el color blanco que forma parte de esa pureza que nuestra Madre Santísima nos comparte entonces ahí encontramos también el porqué el color de este traje que por supuesto también muy aparentando el hábito de nosotros los Agustinos Recoletos de nosotros como frailes entonces nuestros niños y nuestras niñas saben que tienen que ser personas alegres que tienen que ser personas inocentes como lo son que tienen que ser personitas muy dadas a la fe para cantar para poder transmitir y luego ya llegamos aquí a la Parroquia Inmaculada Concepción de Suba y no hace mucho después de salir un poquito del confinamiento fuimos convocando al coro Madaura y por esto eché mano de mi profesora Silvia por favor se acerca al lado del coro Silvia sabía que Silvia tenía que estar acompañando un grupo que ella es ya una profesional en este en este proceso y comenzamos prácticamente hace un año pero comenzamos virtualmente comenzamos virtualmente por las mismas circunstancias del confinamiento y de distanciamiento y todo lo demás pero aquí ya estamos con este coro que todavía falta todavía tenemos otro grupo de niños y niñas que están en nuestra parroquia que no pudieron venir pues porque aquí en el escenario no cabemos y porque por supuesto vamos saliendo ya grupos pequeños entonces con Silvia y con este grupo hermoso de niños y niñas estamos aquí alimentando la fe y sobre todo la espiritualidad agustiniana quisiera preguntarle a alguno de ustedes no sé si Natica o también Isabelita quien de cariño le llamo Churquitos a ver qué qué opinan ustedes cómo se han sentido en este proceso musical de Madaura San Agustín también dijo el que canta ahora dos veces entonces es muy lindo porque así nos acercamos más a Dios y algo bastante importante algo bonito es cómo involucramos a los papitos a las mamitas en estos coros eso cómo ellos llevan a los niños con esa alegría y mientras están con ellos o van a rezar o están en la santo cristía o luego comparten un tinto y se ríen y comparten es un momento que libera a estas personas del estrés de tanto trabajo de tantas circunstancias y por eso me parece algo bastante bonito admirable y bueno proyectándonos a la vida espiritual porque la música tiene que llegar al corazón de las personas y por eso lo hacemos por medio estas voces estas voces inocentes estas voces alegres estas voces que son algún momento un tanto juguetones pícaros que se ríen molestan y todo el papito y la mamita tiene que corregirlo no moleste más quédate quieto quédate quieta pero es una inocencia que verdaderamente podemos nosotros decir que embeleza y luego cuando los encontramos en el escenario musical o allá en nuestra comunidad parroquial cantando esto alegra el corazón de todas las personas van a salir de voces blancas por supuesto a la música religiosa es algo que llena y queremos nosotros también que por medio de esta transmisión ustedes se sientan que el corazón salta de gozo al sentir que por medio de estas melodías algo les queda para acercarse ni conectarse con nuestro buen dios vamos a pasar a otro estilo musical en el aspecto de que ya no son composiciones mías sino ya otros temas que por supuesto son de índole religioso y es un tema que titula yo creo en tu amor este de jonathan arbáez es un guitarrista del grupo atenas es un católico que ha compuesto música cristiana católica y hoy quiero pues que podamos nosotros interpretar este tema porque el tema de la fe es muy importante para estas épocas entonces música maestro yo creo en tu santidad yo creo en tu amor creo en tu palabra que nos da la vida yo creo en la salvación que viene de ti yo creo en ti yo creo en ti yo creo en ti Señor yo creo en ti yo creo en ti yo creo en ti yo creo en ti por todos los siglos tu amor eternamente Nos llena con tu gracia y nos trae tu paz A todos los siglos, amor eternamente Nos llena con tu gracia y nos trae tu paz Yo creo en ti, yo creo, yo creo en ti, Señor Yo creo en ti, yo creo en ti Yo creo en tu gracia, creo en tu presencia Yo creo en tu santidad, yo creo en tu amor Creo en tu palabra que nos da la vida Yo creo en la salvación que viene de ti Yo creo en ti, yo creo en ti, Señor Yo creo en ti, yo creo en ti Por todos los siglos, amor eternamente Nos llena con tu gracia y nos trae tu paz Por todos los siglos, amor eternamente Nos llena con tu gracia y nos trae tu paz Yo creo en ti, yo creo en ti, Señor Yo creo en ti, yo creo en ti Ese tema me ha apasionado tanto precisamente porque sabemos muy bien Que el tema de la fe ha bajado bastante en muchas personas Y ojalá que nuestro territorio latino no se vaya a bajar por ningún motivo Porque hay mucha piedad en el territorio latino Especialmente todavía hay esas acciones que son religiosas Incluso los pueblos unían mucho también lo religioso Cuando hacían esas fiestas patronales Que lamentablemente a veces se convertían también en desórdenes Pero de todo modo las personas anhelaban llegar a esa fecha de fiestas patronales Es como esa espiritualidad que ha sido arraigada también en nuestro diario vivir Nos encontramos en espacios en donde ya nos ubicamos con la imagen de la Virgen Cuando allá en los pueblos dicen nos vemos allá en el cruce de la Virgen Ya tienen más o menos esa acción pues porque había una imagen de la Santísima Virgen María O que también hay pueblos que tienen nombres de santos San Pedro, San Francisco, en fin Toda esa espiritualidad tan arraigada en el diario vivir De nuestros territorios latinos no se puede perder Y no podemos bajar nosotros ese nivel de fe Tenemos que seguir siendo fuertes porque hermanas y hermanos La vida cristiana tiene sentido Pero cuando estamos conectados con el que nos creó De lo contrario si nos alejamos de él Vamos a inclinarnos hacia aquel que nos ataca que es el demonio Y si nos dejamos influenciar por él vamos a actuar como el demonio El demonio es el padre de la envidia Es el padre del odio, es el padre de la venganza Es el padre de la violencia Entonces vamos a estar actuando así de esa manera cuando no es por supuesto vida Estar viviendo amargados, viviendo tristes, viviendo, haciéndole la vida imposible a los demás No, entonces hay que volver a recuperar y hay que rescatar nuevamente la fe Hay que vivirla con mucha alegría Hay que volver a sentir que papá y mamá toman a sus niños y se van a la misa La Santa Eucaristía y participan de la Santa Misa y luego salen a compartir tal vez un helado O tal vez a ir a almorzar o tal vez ir a donde los abuelos, en fin O que tal vez se une la familia para celebrar la Eucaristía, el aniversario de algún familiar que ha fallecido Y después de la Santa Eucaristía se unen en familia a tomarse en un tinto o a compartir algo Son los momentos espirituales que conectan también con el diario vivir Por esto hoy el tema de música, fe y vida Porque si la música no está arraigada con esa fuerza de fe No vamos a tener una vida sana Una vida alegre, una vida que tenga verdaderamente chispa Una vida que se sienta que hay sal de tierra o que hay luz del mundo Por esto hermanas y hermanos Sigamos luchando para que tengamos una fe fuerte Recemos el Santo Rosario en familia Eso ayuda mucho a controlar el sistema nervioso Esa tensión que se vive día a día Es porque nos falta oración queridas familias Y estamos viviendo incluso después de la pandemia Pues por supuesto no ha pasado Estamos en una pospandemia que sigue y continúa Pero después del confinamiento, llamémoslo más bien No sé qué nos ha pasado Pero hemos visto en familias que se han vuelto más agresivas Más tensas, más estresadas Y no, tenemos que volver a recuperar esa alegría Esa paz, esa tranquilidad Y primero tenemos que hacerlo con la oración Repetir las mismas palabras Las palabras tienen poder Y repetir estas oraciones que dijo el arcángel de San Gabriel Y San Isabel, que es la de María Eso va a llenar el corazón de paz Y repetirlo 50 veces Llevará a la persona a sentir una paz, una tranquilidad Por eso hay que seguir repitiendo esas palabras bonitas En el rezo del Santo Rosario Y comenzar a vivir como debe ser La vida, pero conectados en Dios Así que queridas familias Luchemos para que nuestra vida cristiana Sea una vida en donde esté conectado Con la música, con la fe Y por supuesto con la misma vida Hay un tema que por supuesto se cree Que no es de nuestra fe católica Pero que tiene un contenido muy especial Luego más adelante hablaremos sobre Este tema de cantar música cristiana En Eucaristía ya más adelante Estaremos hablando sobre el tema Pero quise tocar este tema Porque siempre he reconocido a nuestro Jesús Como ese gran pastor Que es el pastor Que de verdad nos apacienta Nos consuela y nos ayuda Por esto me identifique mucho con este tema Y cuando por primera vez lo escuché En el grupo Madaura de Bucaramanga La verdad se me ahogaron los ojos Se me ahogaron los ojos Yo que no lloro No soy capaz de llorar Pero esta vez si casi me hacen llorar Porque se me ahogaron los ojos Porque fue el día del buen pastor Que me cantaron en la Eucaristía Este tema Que es compuesto Por supuesto se cree que el autor es Y es adaptado por Twist Music Entonces veo que vale la pena Que hoy interpretemos con el coro Madaura Este hermoso tema Entonces coro Madaura Vuelvanme a editar Y ojalá Bueno Quien quita si me vuelvan a ahogar los ojos No sé Eso depende de la manera como lo canten Entonces los escuchamos Madaura de Bucaramanga Madaura de Bucaramanga Madaura de Bucaramanga Que es tu gracia mi fortaleza en la debilidad Jesús mi buen pastor Y amplia tu corazón Más mis pasos En ti seguro estoy Sobre las aguas caminaré Repito a veces y me levantas A tu llamado responde En la tempestad tu amor me sostendrá No tropezaré, tú me protegerás Y es tu castra, mi fortaleza en la debilidad Jesús, miro, el pastón Mirá que a tu corazón Te amo tanto, te amo tanto Tú nunca me dejarás Te amo tanto, te amo tanto A tu lado quiero estar Te amo tanto, te amo tanto Tú nunca me dejarás Te amo tanto, te amo tanto No a tu lado quiero estar En la tempestad tu amor me sostendrá No tropezaré, tú me protegerás Que es tu gracia, mi fortaleza en la debilidad Jesús, mi buen pastor Guíame a tu corazón Guíame a tu corazón Es que nosotros a veces Llegamos la tendencia de dejarnos guiar por la malicia Dejarnos guiar por las malas circunstancias de la vida Dejarnos guiar por tal vez malos amigos Malas tendencias Nos dejamos guiar por el odio Que en el pasado tal vez alguien nos generó Por el resentimiento Por el resentimiento Nos dejamos guiar Tal vez por circunstancias que no son buenas Pero que bonito dejarnos guiar por ese buen pastor Ese buen pastor que se preocupa por sus ovejas Se preocupa por esas ovejitas que a veces le fallamos a él A veces somos ovejas desobedientes Somos ovejitas que como que nos descuidamos de la vida Y olvidamos al pastor y podemos caer y despeñarnos Podemos tal vez ser atacados por el lobo El lobo de la envidia, de la arrogancia El lobo de la agresividad El lobo tal vez de la prepotencia En donde yo me siento más que los demás Y a veces pues aunque yo quiero mucho un animalito Porque es de mi tierra el cabro Me encanta el cabro Me gusta jugar con los cabros Empujarlos así con la mano Y el cabro se pone también también en tónica Empujarme Me gusta jugar con los cabros Pero hay algo característico del cabro El cabro es orgulloso En sí como su naturaleza es orgulloso Es un tanto arrogante En cambio la ovejita es dócil Es humilde Por tanto quisiera primero decirle al coro Madaura Gracias porque ya estamos acabando este espacio para ellos Porque continuamos con Música, Fe y Vida Pero antes de podernos ir Querido coro Madaura Ustedes que se sienten ovejitas de Dios A ver, hagan como las ovejitas ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es que así es como tienen que ensayar Cuando ellos calientan las voces Tienen que comenzar a hacer toda esa cantidad de ejercicios Pero bueno En este momento estamos tratando de ser como esas ovejitas Que le están cantando a nuestro buen Dios Y ya casi culminando Porque ya quedan algunos minuticos En donde terminamos esta primera parte Quiero agradecer a sus papitos Que se preocupan tanto Porque ustedes estén ahí pendientes Ustedes han tenido que renunciar A ir tal vez a natación Tal vez ir a clase de ballet Por ejemplo, en el caso de algunas niñas Los niños no, ¿cierto? Los niños no Pero si las niñas ir a ballet O tal vez han renunciado Inclusive a salidas familiares Es más Hay papitos que en Semana Santa No van ya a vacaciones A otros lugares Y no se quedan Apoyando nuestra parroquia O incluso en Navidad Aquí hay algunos de mis niños Que se la pasaban en Navidad En otro lugar Y no, dicen Yo me quedo aquí Me quedo acá Porque quiero cantar villancicos Entonces Tanto mis niños Como los papitos Dedican tiempo A nuestra comunidad parroquial Y por esto Quiero agradecerle también A los papitos Por esa disposición de tiempo Porque sacan del tiempo Lo que a veces no tienen Incluso cuando llueve Llegan con su sombrillita Eso no es la excusa De que no Yo no puedo ir porque llovió No, llegan con la sombrillita Porque saben que es un compromiso Importante Prepararse Para cantarle a Dios Y la verdad Mis niños Mis niñas No solamente a nuestros televidentes Del canal Cristo Edición Sino también a mí Hoy me llevaron de emoción Me trajeron un momento De alegría muy bonito Y pues estos momentos Que siempre recordaremos Día a día Son momentos Que son regalo de Dios Son regalo De ese buen pastor De ese buen pastor Que se preocupa por ustedes Por esto Desde ya Y yo sé que esto Queda grabado Esto queda grabado Nunca me cambien Su forma de ser Mis niños Mis niñas Siempre amando a Dios No es que me lleguen Allá en la juventud Diciendo No, es que no Yo ya no creo en Dios Es que Dios no existe No Esos muchachos Bueno, claro que eso Es un proceso Cuando están niños Creo en Dios Llegan a la juventud Donde nos sentimos Lo máximo Es que Dios no existe Pero ya cuando toca Comprar el mercado Diosito, ayúdenme Señor, colabóreme Yo sí creo en Dios Apóyame Pero ese es nuestro proceso De día Porque de todos modos Nosotros a veces Tenemos momentos De crisis de fe Como también yo la tuve Yo no voy a ponerme Aquí de angelito Porque no lo soy Pero sí Les pido Mi querido Madabra Siempre sigan siendo Esa inocencia Esa alegría Esa ternura Ese amor Que tanto los caracteriza Yo me emociono mucho Con ellos Cuando los abrazo Cuando los consiento Cuando los mando para arriba Por ahí casi Una vez Estrello contra el techo A Manuelito Porque como no pesaba Casi Casi lo mando para arriba Pero esas son situaciones En donde me hace sentir papá Definitivamente Dios Sí lo dijo Muy claramente Que le daré el ciento por uno Y a mí no me dio Un hijo O una hija biológica Pero me ha dado Una cantidad de hijos Que lo siento Como hijos míos Son mis hijos Son mis hijas Son mis niños Son mis niñas Y que los amo Pero con todo el alma Y más con esta forma Como cantan Por eso quisiera ya Terminando Esta primera parte Del programa Música, Fé y Vida Que nos pudiera Compartir un tema Que lo he escuchado Desde mucho tiempo atrás La verdad No recuerdo Recuerdo Cuál es el autor De esta canción Pero me pareció Tan bonita Porque la letra Muy sencilla La canción Maravilloso Es una letra Muy sencilla Pero es una letra Que llena No sé la verdad De quien sea El autor De esta canción Porque yo la Comencé escuchando Cuando yo era Seminarista Allá cuando el seminario Estaba en Suba Escuché esta canción Entonces quiero Que ya culminando Esta primera parte Música, Fé y Vida La podemos deleitar Para sentir Cómo es de grande Cómo es de poderoso Nuestro buen Dios Entonces Música maestro Maravilloso 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 Es el nombre del Señor Maravilloso 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 Es el nombre del Señor Nadie puede ser tan maravilloso Nadie puede ser tan maravilloso Nadie puede ser como tu Señor Nadie puede ser tan maravilloso Nadie puede ser tan maravilloso Nadie puede ser como tu Señor Caminaré 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 En la senda del Señor Caminaré 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 En la senda del Señor Y Dios Y Dios hace al hombre maravilloso Y Dios hace al hombre maravilloso Maravillas hace al Señor en mí Y Dios hace al hombre maravilloso Y Dios hace al hombre maravilloso Maravillas hace al Señor en mí Y Dios hace al hombre maravilloso 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 Nadie puede ser tan maravilloso Nadie puede ser tan maravilloso Nadie puede ser como tu Señor Nadie puede ser tan maravilloso Nadie puede ser tan maravilloso Nadie puede ser como tu Señor Yo creo que desde allá de sus casas Merece que le demos un fuerte aplauso A nuestro coro Madaura Verdad, muchas gracias Me alegraron el día, la tarde, la noche Como estén ustedes, ustedes ahí conectados Y la verdad, gratitud, gratitud Quisiera seguirlos teniendo aquí Para que siguieran deleitando A nuestros televidentes del canal Cristovisión Pero yo sé, yo entiendo Ya han estado una hora de pie Sé que tienen hambre Sé que tienen chichí Así que todos tranquilos Pueden ir a descansar Querido coro Madaura Muchas, muchas gracias Silvia, Camilo, muchas gracias Y no se muevan Continuamos en Música, Fe y Vida Estás viendo Especial Caminemos Juntos con San Agustín Música Música Música